Estás grabando ahora, está grabando. Hola. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! Estoy por empezar a grabar. ¡Pijarón! Estamos acá patinando a full. Estamos haciendo la prueba de cámara. Estoy aprendiendo un montón. Siempre cosas muy nuevas. Súper contentas ensayando un montón. Brinden por los argentinos. Muy bien. ¡Bravo! De la empresa. ¡Me puedes usar todo! ¡Pero me puedes usar todo! ¡Chao! ¡Chao, chau, chau, chau! ¡Chao, chau, chau! ¡Los queremos mucho! ¡Mucho! ¡Chao! Estoy cerca de alcanzar mi cielo Desafiando la gravedad La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán